De manera sorpresiva, decenas de policías llegaron al sector Pueblo Nuevo. El objetivo, atrapar un presunto delincuente. Durante más de media hora buscaron en toda la zona. El perseguido, en su afán de escapar, penetró sigilosamente a una de las viviendas. Yo de espalda, cocinando, y él se metió por esa puerta y fue y se metió por esa cama, de esa habitación. Aún nerviosa por lo vivido, la señora Adora, de 66 años, quien vive junto a su esposo de 80, narra cómo el hombre utilizó como refugio su cama. Lo mataron aquí adentro, debajo de mi cama. La policía vino y tocó la puerta, hasta la abrieron la puerta, a la policía, entonces entraron aquí, registraron ahí, ahí estaba, ahí abajo. Este video de la cámara de seguridad de una compraventa ubicada justo debajo de la vivienda de la pareja, captó el momento en que la policía lanza al hombre a la camioneta y se lo lleva. Nos pusimos nerviosos, nos asustamos, cerramos las puertas, entramos cada quien se envaló huyendo para su casa, sentimos mucho miedo. Hay inseguridad y de dana, por donde quiera, uno tiene que cuidarse. La familia Ruiz trata de sobreponerse a lo ocurrido, mientras en su vivienda quedan las huellas del tiroteo que allí se produjo. Ni en su casa no está seguro. Aquí en este barrio se ha desatado una ola de delincuentes. Tras el hecho, una persona resultó detenida, mientras los residentes quedaron temerosos por la delincuencia que dicen los arropa. Para los residentes en Pueblo Nuevo, la inseguridad es tal que a partir de este momento comenzarán a cerrar todas sus puertas en cualquier hora del día para evitar otro suceso parecido. Neiro Viviloria, Noticias S.N.